Así es, y ahora vamos con los deportes en la afición Abel Álvarez, la serie empató a uno. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Buenos días. Exactamente, la serie mundial de grandes ligas, Fernando, y tenemos información sobre ello, pues los Rangers de Texas vencieron 2 a 1 a los Cardenales de San Luis. Vamos con el reporte de nuestro enviado especial. Con la victoria de los Rangers de Texas, viniendo de atrás dos carreras por una sobre los Cardenales de San Luis, la serie mundial se ha empatado. Ahora nos trasladamos para el tercer partido el sábado en Arlington, Texas. Se juegan nueve innings, y esta noche, si algo debemos de hablar, es del ficheo. Estuvo a tope, y así será en la serie. Por eso hay que mantenerse corriendo, mantenerse corriendo, corriendo todo el tiempo, y seguramente buenas cosas deberán de pasar. En la cobertura total de la serie mundial desde San Luis, Missouri, para Milenio Televisión en la Cámara, Rodolfo Delgado, les informa Alejandro Campos. En los Panamericanos, la ciclista Daniela Caciola consiguió una precea más para la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos, al ganar plata en la categoría de Staten. Esta medalla significa mucho, todo el sacrificio que estuvimos entrenando meses atrás. En efecto, hubo un problema ahí con una caída, pero creo que no tuve nada que ver, hice bien las cosas, se registró el video, y todo bien, quedó todo correcto. Pues todavía no me caí el veinte, yo creo. Y estos son mexicanos medallistas en los Juegos Panamericanos, Marcos Madrid obtuvo plata en tenis de mesa, Sofía Riola, igualmente plata en ciclismo, así como Daniela Caciola, Samantha Terán, Imelda Salazar y Nayeli Hernández, obtuvieron bronce en squash, María Fernanda González, bronce en natación, y Ulises Barragán, bronce en lucha greco-romana. La selección mexicana de fútbol disputará su último partido del presente año, el próximo 11 de noviembre, enfrentando al equipo de Serbia en el estadio Corregidora de Querétaro. Recientemente la selección de Serbia no pudo obtener su boleto a la Eurocopa del 2012, tras caer en su último partido de la fase eliminatoria. El próximo rival del trío ocupa la posición 23 en el ranking mundial. Y el Cubo Torres espera participar con éxito en el Clásico Nacional frente a la América. ¿Qué esperan osar? Al menos un gol. Eric Cubo Torres, delantero de las Chivas, en una charla exclusiva con la afición, señaló que está listo para el doble ante la América y desea anotarle un gol a las Águilas el próximo domingo en el Estadio Azteca. Me he visualizado y te digo, en las noches, desde la semana pasada, antes del partido contra Teco, lo he soñado y te digo, tengo en mente y quiero marcar gol allá en el Estadio Azteca, con un estadio lleno, me lo imagino. No, te digo, creo que va a ser algo importante para mí en mi vida como futbolista, te digo, marcar un gol en Clásico siempre te marca y te digo, creo que este más que nunca quiero marcar, ¿no? Por otra parte, el Cubo, quien le metió dos goles el pasado sábado a los estudiantes Tecos, declaró que pese a que tiene amigos en el equipo de Fuapá, no le interesa intercambiar la camisa de la América con nadie. No, no, te digo, es algo que en realidad no me llama la atención, te digo, el tener una camisa en la América. Igual somos compañeros y todo, pero creo que en el partido, igual y en otras ocasiones a lo mejor, pero ahí durante el partido, acabando el partido con los vestidores, no me llama la atención, la verdad. Informa para la afición, desde Guadalajara, Jalisco, con imágenes de Isaac Huerta, Jesús Hernández. Por su parte, Marco Fabián y Alberto Medina fueron multados por las chivas con 100 mil pesos debido a su polémico festejo el sábado anterior. Al respecto habla Jorge Vergara. Cuando uno está mal y corregir, tener la humildad de hacerlo es mucho más valioso que cualquier castigo que se pueda aplicar. Y aplicamos una sanción de 50 mil pesos a cada jugador. Marco Fabián, a raíz de la sanción que aplicamos, deciden donar otra cantidad igual, él y el venado, hacia una causa que buscáramos que tenía algún fundamento en la violencia, o la no violencia. Ignacio Ambriz, director técnico de San Luis, comentó que ha visto una mejoría en su equipo durante las últimas jornadas y espera pueda reflejarse ante Jaguares. Escuchemos lo que dijo. Creo que está al alcance, fue como yo también les expliqué, si yo les dijera vamos por el primer lugar, pues ya difícilmente lo lograríamos, ¿no? Me van a ser honestos, muy difícil, no porque piensen pequeño, pero les dije, ¿saben qué? Mejor vamos a empezar por lo primero, que es intentar ganar para podernos acercar a estos dos equipos que nos llevan tres puntos de ventaja. Entonces vamos con esa mentalidad de ir paso a paso y yo lo que sí te puedo ver, que siento que el equipo viene de menos a más, que siento que el equipo va creciendo más. Ayer hicimos un buen interespadas, con mucha intensidad, con mucho, con mucho, tú sabes que me gusta la posición de la pelota, entonces creo que el equipo viene de menos a más y espero, y espero no, confío en que vamos a calificar. La FIFA anunció que la gran final del Mundial de Brasil 2014 se jugará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, mientras que el partido inaugural será en la ciudad de Sao Pablo. Durante la Copa del Mundo de 2014 se disputarán 64 partidos en 12 ciudades diferentes y el encuentro inaugural se realizará el 12 de junio. Otras sedes de la justa mundialista son Belo Horizonte, Porto Alegre, Río de Janeiro. Y luego de cinco horas de negociaciones fueron suspendidas las reuniones entre dueños y jugadores de la NBA sin poder alcanzar un acuerdo para terminar el cierre patronal. Adam Silver, subcomisionado de la liga, dijo que no pudo salvarse la brecha que separa ambas partes al no ponerse de acuerdo en aspectos como la división de los ingresos. Por ahora no se ha programado una nueva reunión. Y es todo por el momento en Los Deportes. En una hora regresan con más. Ahora, ahí está el Twitter para que se comuniquen conmigo directamente. Abel Álvarez, se usiga en Milenio Televisión con Fernando. Muchísimas gracias, Abel. Muy buenos días. Y vea el funeral del asesinado exlíder Livio Momar Gaddafi.